Esta es la palanca del Barça A través de TikTok Aficionados culés Pagando el fichaje de Nico Williams ¿Qué? Vamos a comentar la última hora cerca de esto Porque es muy serio Aparte incluso el marca patrocinando Para que culés pongan su dinerito Sus 50 céntimos Para el fichaje de Nico Williams Me he quedado alucinando Entre esto y más noticias a continuación Let's Hola Ahora Go No me digas nada Solamente quiero que escuches A este periodista del diario Marca Desde el Barça ¿Te gustaría ver a Nico en el FC Barcelona? Pues que sepas que puedes colaborar En su fichaje Por menos de lo que tengo aquí Por menos De 50 céntimos ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Y cómo lo está haciendo la gente? A través de la cuenta de TikTok En la publicación de la Minyaman En comentarios están poniendo Para Nico Para que fichéis a Nico Y enviándole recompensas Es decir Enviándole dinero Así es que ese crowdfunding De que se hablaba Tan famoso Se está convirtiendo En una realidad En el TikTok Del FC Barcelona ¿Para qué? Para que fichen a Nico Williams Fuera coñas Que es el diario Marca Haciendo promoción Al TikTok del Barça Para que aficionados Den regalos Al menos con 50 céntimos Para Mandar dinero al Barça Para fichar A Nico Williams Que no es broma Esto El marcas madridista Después No Sinceramente Me parece A ver Si es una coña Entre usuarios En plan Oye tía Te voy a donar Para el mensajito Y tal Pero evidentemente A ver Ya para empezar Según Laporta Ya tenía Pues el dinero Para fichar En cualquier momento La cláusula De Nico Williams Lo que le hace falta Encajar al Barça Es el fair play El límite Salarial La masa salarial Y para eso Pues tendría que haber Salidas en el Barça Pero según informa El propio presidente Del Barça El dinero De la cláusula Ya lo tiene Evidentemente Dudo bastante Que Bueno Dudo eh Que se alcancen A los 58 millones De euros Este Este vídeo Especialmente Del Barça He ido yo mismo Al Bueno Al TikTok Del Barça Evidentemente El Barça No es el que pide nada El Barça No pide Oye Este vídeo Es para la gente Que quiera apoyar O aportar Para el fichaje De Nico Williams No lo hace Evidentemente Ha sido los culés Los aficionados Por ellos solos Que están enviando Regalos Aquí vemos incluso Un montón de comentarios Mi aporte Mi aporte Mi aporte Para Nico Williams Para Nico Williams Etcétera Su aporte Su aporte Su aporte Que supongo Que serán Por regalos Desde comentarios Evidentemente Cada uno puede hacer Lo que le dé la gana Pero me ha sorprendido Bastante Que el marca Diga Eres culé Es que fijaos Eres culé Y quieres ayudar Al Barça A pagar el fichaje De Nico Williams Pues por solo 50 céntimos Es decir Promocionando Promocionando Que Pues vaya a la cuenta Del Barça Y pues culés Vayan haciendo Esa aportación Me ha sorprendido Mucho En fin Por cierto Hablando de la camiseta Que hemos visto Aquí del Barça La han hecho oficial El día de hoy Y me gustaría opinar Como madridista Pero sobre todo Como Bueno Como persona Que opina De una camiseta A nivel visual Independientemente Del escudo He de decir Que es Bonita Es decir Me gusta bastante El que se parta En dos colores Y no en Bueno En rayas Como es la típica Del Barça Me gusta esta de dos colores Rollo centenario Y Y bueno Realmente a mi Lo que me Estropea mucho A nivel visual Es el nuevo Logotipo De Spotify La verdad Un circulón grande En todo el estómago A mi Me parece más bonita De hecho La de La camiseta De los fans Esta es la Pro Player Porque es una camiseta Muy diferente A lo que es la de Fan Cambiando el logo Hablando del logo Y bueno La de Fan Tiene Spotify Normal en pequeñito Con las letras Y el de Pro Player Pues tiene Un pedazo de círculo Con el logo De Spotify Que en mi opinión Rompe bastante La estética De hecho También hay que decir Que ha sido promocionada Con un anuncio Pues muy top Muy top De los que hacía antes Coca-Cola ¿No? Esos Bueno Anuncios muy entretenidos De ver Y me parece que El anuncio del Barça Es muy guapo Muy chulo Personalmente Por la parte delante Me gusta Lo he dicho Que se separe Por dos colores Luego incluso Pues combinando Las mangas ¿No? Tal vez me hubiese parecido Hasta más estética Que realmente hubiese seguido De la misma escala de colores Es decir La parte azul Toda azul Incluida la manga Y la parte roja Incluida la manga También toda roja El escudo central Me parece súper top Que está en el centro Me parece súper súper top El símbolo de Nike Pues también bastante bien aplicado Insisto Me falla mucho El tema de Del Spotify central Me parece que Que rompe Y el patrón Que no se fijáis Del patrón de la camiseta Me parece también Que está bastante bien Bastante bien Bastante chulo Y acorde con Con lo que es una buena camiseta Aparte del cuyo También me gusta bastante Es decir Es un cuello así como extraño ¿No? Pero en definitiva Queda bonito Es como Principalmente parece que va a acabar en pico Pero luego se cierra Como cuello cerrado Y las mangas Que son de las típicas Que se ajustan al brazo Como a mí me gustan Por la parte de atrás Vemos aquí También arriba La banderita Vemos Bueno La serigrafía El dorsal No está feo Me gusta La serigrafía Del nombre Y del número Y bueno Lo dicho Aquí se puede apreciar Incluso más el patrón De lo que es la camiseta Y me gusta bastante también Es decir Está chula Yo Si queréis que le ponga nota Si queréis que le ponga nota Le pondré Un Lo pondré Un ocho y medio Le pondré un ocho y medio Nueve Me estropea lo del Spotify Camp Nou Bueno Spotify Aquí en grande En el estómago Parece que estamos viendo La barriga de un Teletubic Y bueno Se me había colado esta imagen Porque toca hablar también De Joao Félix Las últimas informaciones Sobre la continuidad De Joao al Barça Están un poco crudas La postura del Atlético de Madrid Sobre Joao Félix No ha cambiado Y realmente Lo de siempre Solamente Se valora Una venta Una venta Que el Barça No está dispuesto a hacer Está por ver Si se va a cambiar O no La opinión La decisión Con el paso de las semanas Pero primeramente Parece que Joao Félix También evidentemente Cancelo De momento Están lejos del Barça Porque sus clubes No quieren otra cesión Que es lo que quiere El FC Barcelona Y la gran pregunta ¿Qué será de Víctor Roque? ¿Por qué digo que será de Víctor Roque? Bueno Parece que Es de los pocos O el único tal vez Que todavía No tiene dorsal en el Barça Víctor Roque No tiene dorsal En el Barça El club ya sabemos Que estaría dispuesto A escuchar ofertas por él Parece que finalmente No ha convencido Tampoco a Hansi Flick Parece ser Y en definitiva Pues bueno Yo creo que Víctor Roque Saldrá del Barça De manera inminente En cuanto En cuanto llegue a alguna oferta Hablamos del Real Madrid Se ha hecho oficial Como era evidente Y predecible La renovación de Lucas Vázquez Un año más Hasta 2025 Al igual que pasó ayer Con Luka Modric Un Luka Modric Que por cierto Asumirá ya El brazalete Como primer capitán Y me parece buen capitán Luka Modric Así que bueno Lucas Vázquez El renovado Bueno Parece que Lucas Vázquez Con 2, 3, 4 partidos buenos Que hagan el Real Madrid Ya le vale para una renovación Es cierto que En mi opinión personal También me parece Un buen capitán Me parece que es un jugador Que hace piña Que siente mucho el madridismo Y eso aparte Es bueno Tenerlo en plantilla Un jugador experimentado Pero Asumiendo cuál es su rol Cuál es su rol Está mucho Por delante Carvajal Ahora Si está jodido Carvajal Lo chungo está en Hostia Vamos a confiar en Lucas Vázquez Y si Lucas no está bien ¿Qué hacemos? Pero bueno En definitiva Vamos a ver qué pasa Aquí os dejo este primer JKC News Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis opinar En la caja de los comentarios Si te ha gustado Pues lo dicho Con el botón de me gusta Me lo podéis hacer saber Dejadme en la caja de los comentarios Si os habéis quedado flipando Con el tema de las donaciones Al Barça Por el tema del fichaje De Nico Williams Que el marca promocione Incluso al Barça Para que incluso Aficionados Puedan seguir Aportando Apoyando Ese gran Fichaje De Nico Williams Que yo creo que Bueno Sinceramente pienso Que el Barça Lo podría llegar a hacer Creo que el Barça Podría llegar a fichar A Nico Williams Y sea el fichaje De todos En el Barça Creo que el Barça Se va a reforzar Con dos Tres posiciones Pero su gran fichaje Yo creo que podría llegar A ser Nico Williams Aparte porque creo que Nico Williams También quiere fichar Por el Barça Y es por eso Que también lo veo Lo veo cerca Y luego de lo demás Que será de Víctor Roque Que será de las sesiones Del Barça Con Cancelo Y Joao Félix Seguirán o no seguirán Quiero saber vuestra opinión Y sobre Que opináis también De la renovación De Lucas Vázquez Que opináis Sobre que ahora Modric sea el primer capitán Del primer equipo Si va a tener minutos Como lo veis En fin Vuestra opinión Para mí es muy importante Y os leo la caja En los comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Ya